Si uno sale un poquito afuera, uno ve muchos niños en la calle, muchos jóvenes en la calle. Si uno viene a las 11 de la noche a estos lugares y se pasa aquí por donde está el Obispano, hay multitud de jóvenes en la avenida Colosio, ahí hay muchos bares todos los viernes, sábados, en la noche, lleno de jóvenes. A mí estas personas me dan mucha compasión. ¿Qué podemos hacer por estos jóvenes? Qué bueno que se diviertan, que sean alegres, pero eso nos tiene que conmover. ¿Qué hacemos por la juventud para que la vivan en plenitud? Allí está el caldo de cultivo de muchas personas que aprovechan de su juventud y que los engañan y que los llevan por caminos torcidos. El mundo está perdido porque hacen falta padres generosos, padres atentos, padres que nos guíen. El papá en la familia tiene una misión muy importante, pero tiene que sentir compasión de sus hijos. No los puede dejar a la buena solamente de Dios. Tiene que hacer su tarea. Sientan compasión de sus hijos. Ojalá que los padres de familia, papás, sientan compasión por sus hijos. Hay muchos padres de familia que tienen sus hijos. Sientan siempre compasión de ellos. Vean qué viven, qué sufren, qué hacen. Ténganles mucho amor. No crean o traten de evitar esas divisiones, esas separaciones. Acérquense como buenos padres. Hablen con ellos. Corríjanlos con mucho amor, con mucha firmeza. También me da mucha compasión ver a tantos ancianitos, a tantas personas que luchan en su vida, que llevan ya el peso de sus años, que vienen con su carriolo, vienen en su silla de ruedas. También tenemos que tener compasión por esta gente. Ninguna persona que sufre debe de ser indiferente para nosotros. Segunda cosa. Dios nos llama como llamó a los apóstoles. A cada uno de nosotros nos llama a hacer algo. Y nos llama por nuestro nombre. Él quiere que nosotros colaboremos en el anuncio del Evangelio. Y tercera cosa. Para anunciar el Evangelio no se necesitan solamente palabras, sino sobre todo acciones. Hay que curar las heridas del corazón. Hay que estar cerca de los enfermos. Y no solamente de los enfermos físicos. Hay muchos enfermos de una manera psicológica, de una manera espiritual. Hay que expulsar demonios. Pero los demonios no son esos demonios que nos imaginamos. A veces es el odio, la violencia, el rencor, el coraje. Y hay que sacar eso del corazón.